Muy buenas chavales, soy Ray19 y bienvenidos a un mega tutorial chavales, pedazo de tutorial que os traigo hoy Y es que por fin os voy a enseñar, vale, os lo tenía que haber traído mucho antes pero por temas de tiempo y tal no he podido Y por fin he podido sacar un huequillo y tal, además con las novedades de sol y luna y todo eso pues no ha podido ser Pero por fin os traigo un tutorial, vale, completito para que podáis jugar rubí omega y zafiro alfa sin problemas, vale Sin la necesidad de usar todo el rato el rutil rubí, vale, que el rutil rubí es muy difícil Entonces os voy a enseñar ahora como jugarlo, vale, sin problemas en Citra, en vuestro PC Lo podéis jugar entero, sin ningún problema, con una liga Pokémon de serie y todo eso, todo por defecto Menos una pequeña pega que ahora os diré Entonces bueno, lo primero y más importante, está claro, sería descargar la última versión de Citra, vale Bueno, antes deciros que para hacer esto, anoche me descargué una save file especial, una partida guardada especial Y estuve investigando por todo el mapa para ver donde ocurría el bug del Bosque Petalia y donde no ocurría, vale Entonces ahora os enseñaré donde pasa y todo eso Y por eso estoy utilizando esta versión de Citra, vale, estoy utilizando la versión del 24 de Septiembre Ya que es un poquito peor que la del 17 de Octubre Pero es donde puse la save file especial esta, vale Ya sabéis que en la versión del 17 de Octubre, pues bueno, esta noche tendremos directo a las 22 horas española Y aquí es donde tengo la partida guardada de Loya, ¿no? Entonces como no quería marearme ni perder esa partida guardada ni nada Pues lo he metido en este Citra, aunque sea un poquito peor Y así os lo enseño en el tutorial, vale Entonces, también deciros que este vídeo me va a venir muy bien para otro vídeo que tengo preparado hoy, la verdad Así que bueno, este será la base del vídeo que voy a traer luego Y bueno, una vez descargado el Citra y el juego, evidentemente Pues mirad, como veis aquí, Pokémon Ruby Omega por Immortal Games Lo vamos a abrir Vale, y podréis jugar vosotros normal O sea, vosotros os apetece jugar Ruby Omega o Zafiro Alpha, vale También, o sea, los dos Y pues jugáis normal y tal Y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que exactamente le damos, ahí está la save file especial Que tiene todas las cosas, si queréis os la dejaré también en la descripción para que la probéis, si queréis Que tiene todas las cosas desbloqueadas y demás Y ¿qué pasa? Que aquí a la salida del Bosque Petalia el Ruby Omega normal se crasea, ¿no? Entonces, bueno A partir de aquí, lo que deberíais de hacer es Llegaríais al Bosque Petalia, ¿vale? Alguien que empieza la partida desde cero Llega al Bosque Petalia Y lo que deberíais de hacer es guardar, ¿vale? Estos citras últimos ya casi ni se crasean ni nada Ni de hecho, haciendo directo incluso, no se me crasean Guardaríamos la partida, ¿vale? Y cerraríamos, ¿vale? Cerraríamos el Citra Y abriríamos la versión Rutil Ruby o Star Zafiro, ¿vale? Entonces, como la versión Rutil Ruby y Star Zafiro son las únicas que se pasan este bug del Bosque Petalia Y son mucho más difíciles Yo lo que recomiendo es utilizar el Pokehex, ¿vale? También así os pongo un poquito de tutorial de Pokehex Y tal que mucha gente me lo pide, aunque ya lo subí en su día Pero mucha gente me lo sigue pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el Pokehex? El Pokehex es como un Pokeshab, pero para Citra, ¿vale? O para 3DS, creo que para 3DS también sirve con los puntos CIA y todo eso Y entonces esto lo que hace es modificar los Pokemons como tú quieras Entonces, lo primero sería ponerlo en español, ¿vale? Tiene la opción de ponerlo en español Vais a Options, Language y Español Ahí está O Language, ahí tampoco me quiero poner modo Cambridge Y bueno, abrimos nuestra partida del Rubio Omega o Zafiro Alpha Que estaría este, no lo quiero De la versión de Citra que estemos usando Entonces, iríamos a User, SDMC, Nintendo 3DS, 000, 000, Zitle, 00 Y buscaríamos la 11C4, ¿vale? La 11C4 es la de Rubio Omega y Zafiro Alpha Así que le daríamos aquí Y le daríamos aquí y aquí en Main Entonces, se nos abriría, como veis Pues esto es un save file especial que yo me descargué Que tiene un montón de cosas Y iríamos a Caja de Combate Entonces, aquí lo más seguro es que vosotros tengáis Pues a lo mejor tenéis un Mad Keep Y un Gold Play Un Trico y un Pochina, ¿vale? Entonces, muy importante No quiero que lo hagáis de aquí, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Que los Pokemons que nosotros tenemos Ya tienen toda la información del entrenador Y todo eso, ¿vale? Entonces, para que nos hagan caso Cuando ataquemos siempre Es mejor coger y hacer así, ¿vale? Vosotros no os preocupéis Que el Mud Keep que tengáis aquí O el Trico sigue aquí, ¿vale? Lo único que se pone aquí Para editar a partir de él Entonces, ¿qué nos apetece tener? Pues yo que sé, un Lucario, ¿vale? Pondríamos aquí Lucario Lo escribiríamos, perfecto Le pondríamos el apodo que quisiéramos Si lo queremos Shiny o no Pues lo ponemos aquí, ¿vale? Si lo ponéis Shiny para quitarlo Tenéis que darle aquí, ¿vale? Entonces, Lucario, apodo Vale, lo que sea Y los ponéis, pues yo que sé Al nivel 25, más o menos Para poder pasaros Todo lo que vienen a ser Los eventos de Ciudad Férrica Esto es un poco lástima Pero bueno, no hay otra forma De jugar lo mejor posible Entonces, bueno Al nivel 100 no os recomiendo ponerlos Pues lo ponéis, yo que sé Al nivel 25 mismo Como queráis Los ataques Los ataques Pues los que vosotros veáis Si queréis, yo que sé Puño Le ponéis puño No sé qué Puño Bala, por ejemplo Que tiene prioridad Y todo eso Entonces, una vez lo tengáis Cogéis Y donde queráis ponerlo ¿Vale? Lo ponemos Yo que sé Aquí mismo ¿Vale? Y le damos a colocar Botón derecho Colocar Una vez tengamos ya Pues hayamos hecho Un par de Pokémon ¿Vale? Para pasar todo lo de Ciudad Férrica Ya que el Rutil, Rubí Y el Star Zafiro Son mucho más difícil Pero muchísimo más difícil Más tarde ya lo veréis En otro vídeo que tengo preparado Entonces Lo guardaríamos ¿Vale? Guardar Guardar Main ¿Vale? Aquí daría que No sé qué No sé cuántos Le dais a que sí Y aquí le dais a guardar Y dice Si ya existe Desea reemplazarlo Y le dais a que sí ¿Vale? Entonces Aceptáis Cerráis Y con el mismo emulador ¿Vale? Entonces este no es Con el mismo emulador ¿Vale? Porque ya sabéis que las partidas De Rubí, Omega y Zafiro Alphas El Save File Se compenetra ¿Vale? O sea da igual que Que habráis otra versión Del juego Lo que sea Que siempre se compenetran Pero tienen que estar En la misma versión Del emulador Ya sabéis En Unser Donde hemos abierto antes Pues ahí están ¿Vale? Entonces es recomendable Utilizar la misma versión Para que no tengáis Que ir cambiando El Save File Y todo eso De un emulador A otro Entonces abriríamos La versión Del Rutil Rubí ¿Vale? Ahí está ¿Dónde está? Aquí Rutil Rubí Por Immortal Games ¿Vale? Que es la que os suelo Dejar yo en la descripción Ahora se abrirá Ahí todo eso Vamos Ahí está Perfecto Ya os digo Esta versión Es un pelín peor Que la del 17 de octubre Recomiendo la del 17 de octubre Pero ya sabéis Que por todo eso De los directos Y tal Lo he hecho mejor En esta versión Para no hacerme líos Y no perder partidas Entonces Una vez aquí Ya podíamos pasar El Bosque Petalia Tranquilamente Y ahora os voy a enseñar Donde tenéis que utilizar El Rutil Rubí O Star Zafiro ¿Vale? No quiero repelentes Entonces ahora Os lo voy a enseñar ¿Vale? Tenéis que utilizarlo Es solo El buque Solo alrededor De Ciudad Férrica Entonces vamos a ir aquí ¿Vale? Y ahora lo veremos El buque está Desde el Bosque Petalia Saliendo de Ciudad Férrica ¿Vale? Y luego Desde el Túnel Ferbegal Saliendo a Ciudad Férrica Y desde la Cascada Meteoro Saliendo a Ciudad Férrica ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí mismo A ver Si que quiero ir Vamos a utilizar vuelo rápidamente Y os diré A partir de donde Podéis utilizar ya Las versiones de Rubí Omega O otras versiones Que no sean Rutil Rubí Aquí deberíais Siguiendo Seguir utilizándola Pero aquí dentro Ya podríais utilizar El Rubí Omega normal ¿Vale? Aquí dentro Ya no estaría bugueado Y ya no tendríais que pasar Con el Rutil Rubí Que es muchísimo más difícil Entonces también Os doy un consejo Vamos a ir aquí también Para que os lo enseñe y tal A ver por favor No puedo ir Porque estoy dentro De la cueva Ya me lo imaginaba Entonces el gimnasio De Ciudad Férrica Dentro del gimnasio Si que podéis utilizar Rubí Omega ¿Vale? Entonces vamos a A utilizar vuelo Luego os enseñaré Como es el Megavuelo Aquí en Citra Que tenía curiosidad Y lo probé Y vamos a ir a la Cascada Meteoro ¿Vale? Entonces en la Cascada Meteoro Es igual que en el Bosque Petalia Y en el Túnel Fervegal Vosotros lo que tendríais que hacer es Aquí si que se puede utilizar El Rubí Omega normal Entraríamos a la Cascada O sea todo normal Esto se podría jugar Con el Rubí Omega normal Os lo aseguro ¿Vale? Que lo estuve ayer probando Y estuve yendo por toda La región de Joven ¿Vale? Para poder traeros este tutorial Que hoy me viene muy bien Por el tema de que tengo directo Y luego tengo preparado Otra cosilla Que os va a gustar bastante La verdad Entonces todo esto Lo podríamos pasar Con el Rubí Omega ¿Vale? Pero a la salida Hacia la ruta De... Que está más cerca De Ciudad Férrica ¿Vale? A ver Vamos a huir Perfecto Perfecto Vamos Entonces a la salida Tenía que haber dado Aquí quería otro repelente La verdad No lo he pensado bien Entonces aquí ¿Vale? Ahí ya deberíais utilizar Rutil Rubí Todo lo que viene a ser Vamos a ver el mapa Todo lo que viene a ser La ruta 115 La ruta 116 Y la ruta 104 ¿Vale? Estas tres rutas Más la ciudad Férrica Están bugueadas Por este... Por esta cosa Espero que alguien algún día Lo pueda arreglar ¿Vale? Para que no tengamos que ir cambiando Y todo eso Pero bueno Por ahora La mejor manera de jugarlo Es así ¿Vale? Estuve viajando por toda la región De Joven y tal Para que no tengáis miedo De que se os buguee Y todo eso Y ya os digo Que eso lo ocurre En Ciudad Férrica Entonces Un consejito Que os he dado antes Dentro de los edificios Si que funciona el... ¿Dónde está el gimnasio? Tío Espérate que ahora no me acuerdo Donde está el gimnasio Dentro de los edificios Si que funciona Lo que viene a ser Las versiones Otras versiones alternativas Que no sean Rubí Omega Ahí Que no sean Rutil Rubí O Star Zafiro Entonces Podríamos perfectamente Entrar en el gimnasio ¿Vale? Ya que los gimnasios Son mucho más difíciles O sea Igual están Diez niveles por encima O lo que sea Entonces Si no habéis utilizado Mucho el Poké Hex ¿Vale? O tal Pues aquí podéis coger Podéis guardar ¿Vale? Dentro del gimnasio Y abriríamos La otra versión De Rubí Omega Ahí está Vamos a Abrir la versión De Rubí Omega Normal Y me cago en todo A ver Por Dios No me des errores Citra A ver No te preocupes Vamos a abrirlo otra vez A veces esto puede pasar No pasa nada Porque hemos guardado Muchas veces Al cerrar el emulador O al darlo A otra room ¿Vale? Suele dar errores Entonces Vale más Cerrarlo directamente Y abrirlo Y abrirlo manual Pero bueno No pasa nada Así que bueno Lo abrimos Y estaríamos dentro del gimnasio ¿Vale? Vamos a darle a que sí Y como veis Dentro del gimnasio Funcionaría Y estos tendrían Los pokémons Los súbditos De la líder Y todo eso Tendrían los pokémons Normales ¿Vale? Pero antes de salir del gimnasio Muy importante Guardar Y volver a las versiones Star Star Zafiro O Rutil Rubí ¿Vale? Entonces como veis Yo ahora voy a salir del gimnasio Y se buguea ¿Vale? Y se buguea Así que bueno El tutorial Está hasta aquí ¿Vale? Solo tenéis que utilizarlo Recordar En estas rutas A la salida del bosque Petalia A la salida del túnel Felvegal Y a la salida del bosque Meteoro Siempre hacia Ciudad Ferrica ¿Vale? Esta es la zona Que no Solo podéis utilizar Rutil Rubí Y Star Zafiro Pero a partir de esta zona Tenéis todo este pedazo de mapa Para jugarlo En Rubí Omega Y Zafiro Alpha Normal Sin que sean tan tan difíciles ¿No? Entonces chavales Dejad un pedazo de like Por este tutorial O sea Creo que lo merece Dejad un pedazo de like Creo Yo creo que está muy bien ¿Vale? Por fin podéis saber Cómo jugarlo normal y tal Porque mucha gente me dice Es que el Rutil Rubí Es muy difícil El Star Zafiro Es muy difícil Y tienen toda la razón Tienen toda la razón Porque están los Pokémon 20 niveles por encima Del Rubí Omega Normal Así que ya sabéis Cómo utilizar el Poké Hex ¿Vale? Muy importante El Poké Hex Utilizarlo con los Pokémon Que ya tenéis O sea Poner los Pokémon arriba ¿Vale? Para que no tengáis problemas Con la información Del entrenador y todo eso Y os hagan caso Y lo utilizáis solo Para esto ¿Vale? Si queréis Dentro del gimnasio De Ciudad Férica Os podéis quitar los Pokémon Como veáis Pero luego tendréis que volver A la versión de Rutil Rubí Una vez fuera de los edificios ¿Vale? Entonces ya sabéis Dejad un pedazo de like Compartid este tutorial A muerte Suscribiros si no lo estáis ¿Vale? Que hoy también voy a traer Cosillas muy interesantes De Rutil Rubí Omega Y Zafiro Alpha Así que ya sabéis Suscribiros Darle a la campanita Y no me enrollo más rayitos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya servido Adiós ¿Vale? Entonces aquí ¿Vale? Ahí ya deberíais utilizar Rutil Rubí Todo lo que viene a ser Vamos a ver el mapa Todo lo que viene a ser La ruta 115 La ruta 116 Y la ruta 104 ¿Vale? Estas tres rutas Más la ciudad férrica Están bugueadas Por este Por esta cosa Espero que alguien algún día Lo pueda arreglar ¿Vale? Para que no tengamos Que ir cambiando Y todo eso Pero bueno Por ahora La mejor manera de jugarlo Es así ¿Vale? Estuve viajando Por toda la región De joven y tal Para que no tengáis miedo De que se os bugue Y todo eso Y ya os digo Que eso lo ocurre En ciudad férrica Entonces Un consejito Que os he dado antes Dentro de los edificios Si que funciona El... ¿Dónde está el gimnasio? Tío, espérate Que ahora no me acuerdo Dónde está el gimnasio Dentro de los edificios Si que funciona Lo que viene a ser Las versiones Otras versiones alternativas Que no sean Rubí o Mega Que no sean Rutil Rubí O Star Zafiro Entonces Podríamos perfectamente Entrar en el gimnasio ¿Vale? Ya que los gimnasios Son mucho más difíciles O sea Igual están Diez niveles por encima O lo que sea Entonces Si no habéis utilizado Mucho el Pokegex ¿Vale? O tal Pues aquí podéis coger Podéis guardar ¿Vale? Dentro del gimnasio Y abriríamos La otra versión De Rubí o Mega Ahí está Vamos a Abrir la versión De Rubí o Mega normal Y me cago en todo A ver Por Dios No me des errores Citra A ver No te preocupes Vamos a abrirlo otra vez A veces esto puede pasar No pasa nada Porque hemos guardado Muchas veces Al cerrar el emulador O al darlo A otra Room ¿Vale? Suele dar errores Entonces Vale más Cerrarlo directamente Y abrirlo Y abrirlo manual Pero bueno No pasa nada Así que bueno Lo abrimos Y estaríamos dentro del gimnasio ¿Vale? Vamos a darle a que sí Y como veis Dentro del gimnasio Funcionaría Y estos tendrían Los pokémons Los súbditos De la líder Y todo eso Tendrían los pokémons Normales ¿Vale? Pero antes de salir del gimnasio Muy importante Guardar Y volver a las versiones Star Zafiro O Rutil Rubí ¿Vale? Entonces como veis Yo ahora voy a salir del gimnasio Y se buguea ¿Vale? Y se buguea Así que bueno El tutorial Está hasta aquí ¿Vale? Solo tenéis que utilizarlo Recordar En estas rutas Que la probéis Si queréis Que tiene todas las cosas Desbloqueadas y demás ¿Y qué pasa? Que aquí a la salida Del Bosque Petalia El Rubí Omega Normal Se crasea ¿No? Entonces bueno A partir de aquí Lo que deberíais de hacer Es Llegaríais al Bosque Petalia ¿Vale? Alguien que empieza la partida Desde cero Llega al Bosque Petalia Y lo que deberíais de hacer Es guardar ¿Vale? Estos titras últimos Ya casi ni se crasean Ni nada Ni de hecho Haciendo directo Incluso No se me crasean Guardaríamos la partida ¿Vale? Y cerraríamos ¿Vale? Cerraríamos el citra Y abriríamos la versión Rutil Rubí O Star Zafiro ¿Vale? Entonces Como la versión Rutil Rubí Y Star Zafiro Son las únicas Que se pasan Este bug Del Bosque Petalia Y son mucho más difíciles Yo lo que recomiendo Es utilizar el Pokehex ¿Vale? También así os pongo Un poquito de tutorial De Pokehex Y tal que mucha gente Me lo pide Aunque ya lo subí en su día Pero mucha gente Me lo sigue pidiendo ¿No? Entonces bueno ¿Qué es el Pokehex? El Pokehex es como Un PokeShab Pero para citra ¿Vale? O para 3DS Creo que para 3DS También sirve Con los puntos Cia Y todo eso Y entonces Esto lo que hace Es modificar los Pokemons Como tú quieras Entonces lo primero Sería ponerlo en español ¿Vale? Tiene la opción De ponerlo en español Vais a options Language Y español Ahí está O language Ahí tampoco me quiero Poner modo Cambridge Y bueno Abrimos nuestra partida Del Rubí Omega O Zafiro Alpha Que estaría Este no lo quiero De la versión de citra Que estemos usando Entonces iríamos a User SDMC Nintendo 3DS 0-0-0-0-0-0 Zidle 0-0-0 Y buscaríamos La 11C4 ¿Vale? La 11C4 Es la de Es la de Rubí Omega Y Zafiro Alpha Así que le daríamos aquí Y le daríamos aquí Y aquí en Main Entonces se nos abriría Como veis Pues esto es un Save File especial Que yo me descargué Que tiene un montón de cosas Y iríamos a Caja de Combate Entonces aquí Lo más seguro Es que vosotros tengáis Pues a lo mejor Tenéis un Mad Keep Y un Gold Play Un Trico Y un Pochina ¿Vale? Entonces muy importante No quiero que lo hagáis De aquí ¿Vale? Porque ¿Qué pasa? Que los Pokémon Que nosotros tenemos Ya tienen toda la información Del entrenador Y todo eso ¿Vale? Entonces para que nos hagan caso Cuando ataquemos Siempre Es mejor Coger y hacer así ¿Vale? Vosotros no os preocupéis Que el Mud Keep Que tengáis aquí O el Trico Muy buenas chavales Soy Ray19 Y bienvenidos a un mega tutorial Chavales Pedazo de tutorial Que os traigo hoy Y es que por fin Os voy a enseñar ¿Vale? Os lo tenía que haber traído Mucho antes Pero por temas de tiempo y tal No he podido Y por fin he podido sacar Un huequillo y tal Además con las novedades De Sol y Luna Y todo eso Pues no ha podido ser Pero por fin Os traigo un tutorial ¿Vale? Completito Para que podáis jugar Rubí Omega Y Zafiro Alpha Sin problemas ¿Vale? Sin la necesidad De usar todo el rato El Rutil Rubí ¿Vale? Que el Rutil Rubí Es muy difícil Entonces os voy a enseñar Ahora como jugarlo ¿Vale? Sin problemas En Citra En vuestro PC Lo podéis jugar entero Sin ningún problema Con una liga Pokémon De serie Y todo eso Todo por defecto Menos Una pequeña pega Que ahora os diré Entonces bueno Lo primero y más importante Está claro Sería descargar La última versión De Citra ¿Vale? Bueno antes deciros Que para hacer esto Anoche me descargué Una save file especial Una partida guardada Especial Y estuve investigando Por todo el mapa Para ver Donde ocurría El bug del bosque Petalia Y donde no ocurría ¿Vale? Entonces ahora os enseñaré Donde pasa y todo eso Y por eso estoy utilizando Esta versión de Citra ¿Vale? Estoy utilizando la versión Del 24 de Septiembre Ya que es un poquito peor Que la del 17 de Octubre Pero es donde puse La save file especial Esta ¿Vale? Ya sabéis que en la versión Del 17 de Octubre Pues bueno Esta noche tendremos directo A las 10 A las 22 horas española Y aquí es donde tengo La partida guardada De Loya ¿No? Entonces como no quería Marearme Ni perder esa partida guardada Ni nada Pues lo he metido en este Citra Aunque sea un poquito peor Y así os lo enseño En el tutorial ¿Vale? Entonces También deciros que este vídeo Me va a venir muy bien Para otro vídeo Que tengo preparado hoy La verdad Así que bueno Este será la base Del vídeo Que voy a traer luego Y bueno Una vez descargado El Citra Y el juego Evidentemente Pues mirad Como veis aquí Pokémon Ruby Omega Por Immortal Games Lo vamos a abrir ¿Vale? Y podréis jugar vosotros normal O sea Vosotros os apetece jugar Ruby Omega O Zafiro Alpha ¿Vale? También O sea los dos Y pues jugáis normal Y tal Y todo eso ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Que Exactamente le damos Ahí está la save file especial Que tiene todas las cosas Si queréis os la dejaré también En la descripción Para que Sigue aquí ¿Vale? Lo único que se pone aquí Para editar A partir de él Entonces ¿Qué nos apetece Tener? Pues yo que sé Un Lucario ¿Vale? Pondríamos aquí Lucario Lo escribiríamos Perfecto Le pondríamos el apodo Que quisiéramos Si lo queremos Shiny o no Pues lo ponemos aquí ¿Vale? Si lo podéis Shiny Para quitarlo Tenéis que darle aquí ¿Vale? Entonces Lucario Apodo ¿Vale? Lo que sea Y los ponéis Pues yo que sé Al nivel 25 Más o menos Para poder pasaros Todo lo que viene a ser Los eventos de Ciudad Férrica Esto es un poco Lástima Pero bueno No hay otra forma De jugar lo mejor posible Entonces bueno Al nivel 100 No recomiendo ponerlo Pues lo ponéis Yo que sé Al nivel 25 Mismo Como queráis Los ataques Pues los que vosotros veáis Si queréis Yo que sé Puño Le ponéis puño No sé qué Puño Bala por ejemplo Que tiene prioridad Y todo eso Entonces una vez lo tengáis Cogeis Y donde queráis ponerlo ¿Vale? Lo ponemos Yo que sé Aquí mismo ¿Vale? Y le damos a colocar Botón derecho Colocar Una vez tengamos Ya pues Hayamos hecho Un par de Pokémon ¿Vale? Para pasar todo lo de Ciudad Férrica Ya que el Rutil Rubi Y el Star Zafiro Son mucho más difícil Pero muchísimo más difícil Más tarde ya lo veréis En otro vídeo Que tengo preparado Entonces lo guardaríamos ¿Vale? Guardar Guardar Main ¿Vale? Aquí daría que No sé qué No sé cuántos Le dais a que sí Y aquí le dais a guardar Y dice si ya existe Desea reemplazarlo Y le dais a que sí ¿Vale? Entonces Aceptáis Cerráis Y con el mismo emulador ¿Vale? Entonces este no es Con el mismo emulador ¿Vale? Porque ya sabéis que Las partidas de Rubio Mega y Zafiro Alfa El Save File Se compenetra ¿Vale? O sea da igual que Que abráis otra versión Del juego Lo que sea Que siempre se compenetran Pero tienen que estar En la misma versión Del emulador Ya sabéis En Unser Donde hemos abierto antes Pues ahí están ¿Vale? Entonces es recomendable Utilizar la misma versión Para que no tengáis Que ir cambiando El Save File Y todo eso De un emulador a otro Entonces abriríamos La versión del Rutil Rubi ¿Vale? Ahí está ¿Dónde está? Aquí Rutil Rubi Por Immortal Games ¿Vale? Que es la que os suelo dejar Yo en la descripción Ahora se abrirá Ahí todo eso Vamos Ahí está Perfecto Ya os digo Esta versión de Citra Es un pelín peor Que la del 17 de Octubre Recomiendo la del 17 de Octubre Pero ya sabéis Que por todo eso De los directos Y tal Lo he hecho mejor En esta versión Para no hacerme líos Y no perder partidas Entonces Una vez aquí Ya podíamos pasar El Bosque Petalia Tranquilamente Y ahora os voy a enseñar Donde tenéis que utilizar El Rutil Rubi O Star Zafiro ¿Vale? No quiero repelentes Entonces ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? Tenéis que utilizarlo Es solo El bug Es solo Alrededor de De Ciudad Férrica Entonces vamos a ir aquí ¿Vale? Y ahora lo veremos El bug está Desde el Bosque Petalia Saliendo de Ciudad Férrica ¿Vale? Y luego Desde el Túnel Ferbegal Saliendo a Ciudad Férrica Y desde la Cascada Meteoro Saliendo a Ciudad Férrica ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí mismo A ver Si que quiero ir Vamos a utilizar Vuelo rápidamente Y os diré A partir de donde Podéis utilizar ya Las versiones de Rubi Omega O otras versiones Que nos han Rutil Rubi Aquí deberíais Siguiendo Seguir utilizándola Pero aquí dentro Ya podríais utilizar El Rubi Omega normal ¿Vale? Aquí dentro Ya no estaría bugueado Y ya no tendríais que pasar Con el Rutil Rubi Que es muchísimo más difícil Entonces también Os doy un consejo Vamos a ir aquí también Para que os lo enseñe y tal A ver por favor No puedo ir Porque estoy dentro De la cueva Ya me lo imaginaba Entonces El gimnasio de Ciudad Férrica Dentro del gimnasio Si que podéis utilizar Rubi Omega ¿Vale? Entonces vamos a A utilizar Vuelo Luego os enseñaré Como es el Megavuelo Aquí en Citra Que tenía curiosidad Y lo probé Y vamos a ir a la Cascada Meteoro ¿Vale? Entonces en la Cascada Meteoro Es igual que en el Bosque Petalia Y en el Tunnel Ferbegal Vosotros lo que tendríais que hacer es Aquí si que se puede utilizar El Rubi Omega normal Entraríamos a la Cascada O sea todo normal Esto se podría jugar Con el Rubi Omega normal Os lo aseguro ¿Vale? Que lo estuve ayer probando Y estuve yendo por toda La región de Joven ¿Vale? Para poder traeros este tutorial Que hoy me viene muy bien Por el tema de que tengo directo Y luego tengo preparado Otra cosilla Que os va a gustar bastante La verdad Entonces todo esto Lo podríamos pasar Con el Rubi Omega ¿Vale? Pero a la salida Hacia la ruta De... Que está más cerca De Ciudad Férrica ¿Vale? A ver Vamos a huir Perfecto Perfecto Entonces a la salida Tenía que haber dado Aquí quería otro repelente La verdad No lo pensé